Exclusividad y confort, Goldman Propiedades lo tiene todo. Presentamos esta lujosa casa de 800 metros cuadrados habitables y 1.630 metros cuadrados de terreno, ubicada en una organización privada y segura, localizada en el sector Rincón del Valle. Piso 1, áreas sociales de sala y comedor con chimenea, amplios ventanales y zona de bar. Acceso a balcón cubierto. Área de estudio. Un baño social. Cocina cerrada con cocina de inducción, extractor de olores, hornos eléctricos y microondas. Espacio propio de Alacena. Subsuelo nivel 1. Sala de estar. Una habitación con baño completo privado. Subsuelo nivel 2. Área dividida en dos ambientes. Un baño completo con cambiador y sauna. Área de closets. Cuarto de máquinas con piedra de lavar y patio interior. Un cuarto de servicio con closet y baño completo. Siguiente nivel. Amplia sala de estar. Una habitación máster con balcón. Un baño completo. Un baño completo con jacuzzi. Piletas. Piletas. Bodega tipo vivero. Parqueadero para cuatro vehículos. La propiedad cuenta con áreas verdes, jardines frontales y traseros. Área infantil y casa del árbol. Vivir aquí es toda una experiencia llena de confort y contacto natural dentro de la ciudad. Visita esta propiedad. Contacta a nuestros agentes. Coldman Propiedades. Territorio Inmobiliario.